Música Hoy tu de la gente pones de muy abusada Ya te gusta cuando ya se pica de molada Tiene todo en tengues, el hijo de chinchines Pónganse a usar porque ya está aquí Segudito loco, segudito loco A los que te pican, segudito loco Segudito loco, segudito loco A los que te pican, segudito loco A los que te pican, segudito loco Segudito loco, segudito loco Hoy tu de la gente pones de muy abusada Ya te gusta cuando ya se pica de molada Tiene todo en tengues, el hijo de chinchines Pónganse a usar porque ya está aquí Segudito loco, segudito loco A los que te pican, segudito loco Segudito loco, segudito loco A los que te pican, segudito loco ¡Gracias! ¡Gracias!